Ahí vamos, ahí vamos. Tú estás para jugar, pero ya sabes lo que más. Este convenio sirve para que muchos chavales en riesgo de exclusión social puedan participar en un programa en donde no solo se hace deporte, sino que además se tramiten valores. Y que tiene como objetivo evitar que puedan llegar a delinquir en algún momento determinado. La verdad es que estamos muy contentos por varios motivos. El primero de ellos es porque en Leganes existe esa sensibilidad hacia proyectos como el nuestro. Y en segundo lugar porque ya es un proyecto muy estable. En la escuela de fútbol llevamos seis años, este será el sexto año, con 98 plazas, de las cuales 44 son becadas. Y la escuela de baloncesto ya lleva cuatro años. Es un convenio muy importante en el que participan varias docenas de chavales y que para nosotros es un banderín de enganche hacia muchas familias que lo están pasando mal. El objetivo fundamental, como siempre, es estar cerca de los niños y niñas más débiles, aquellos que están en riesgo de exclusión, utilizando el fútbol como una herramienta para mejorar su formación, la transmisión de valores que para nosotros son tan importantes, el trabajo en equipo, la igualdad, el afán de superación, el esfuerzo. Agradecemos profundamente al Madrid el esfuerzo que hace en Leganes porque gracias a ellos apoyamos a muchas familias que lo necesitan.